Luis, ¿cómo, cómo te vamos a votar, Luis? Tú eres toda la producción acá, hermano. Sin ti no hay programa. ¿Cómo es? Bueno, yo estoy casada. Estoy soltera. ¿Eh? Pero no estoy sola. ¡Zanitza! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos con la pregunta, hermano! ¡Ah, ya! ¡Es pregunta! ¡Vamos de frente! ¡Me van a pegar, hermano! ¡Me van a pegar! Ya tenemos el título del programa. A Danixa Maraví le gusta cara y sello. O sea, es lo que uno se viene a enterar aquí al programa. No me dilate. ¿Qué? ¡Por Dios! ¡Me voy! ¡Ahora sí! O sea, me gusta teatro y audiovisual, chicos. Hola, Danixa, ¿cómo estás? Mucho gusto. Soy admirador tuyo desde hace 10 minutos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tendrías algún miedo, temor complejo de hacer una escena de sexo en algún momento? De tu vida. La pregunta era roja, ¿no? ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No somos! ¡Pero queremos! ¡Cuán! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Ajá. Quiero agradecer, Exxon, aprovechar este espacio para poder agradecer y saludar a cada uno de nuestros videntes, se podría decir, ¿sí, no? Vamos a ponerlo así. Los que ven el futuro, los que tienen los poderes. Ah, bueno. En nuestros videntes que nos están apoyando, hermano, de a pocos, en verdad, la verdad que estoy muy agradecido, enormemente agradecido con esta acogida que está teniendo este proyecto, hermano, ¿no? Que hace ya más de un mes lo venimos conversando. No somos, pero queremos. Pero bueno, dejemos todo eso aquí, de lado por mientras. Y el día de hoy queremos presentar a una queridísima amiga de nosotros, que la conocemos hace mucho, pero mucho rato. Nuestra gran amiga Danixa Maraví, actriz e ingeniera. No, 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 señores. No es Raquel de la Gran Sangre. Nada de eso, por favor. No estén molestando en las redes. No es Raquel de la Gran Sangre. Ella es Danixa Maraví. Gracias, Danixa. Fuerte las palmas, por favor, a toda la gente, el público que nos está espectando. Gracias, gracias. Gracias, Danixa. Déjame saludarte, estrecharte la mano, Exxon. Gracias por la invitación, de verdad. ¿Qué tal, Danixa? Estoy muy agradecido de que hayas, a pesar de... Bueno, ha venido en personas de más lejos, ¿no, Exxon? O sea, no, 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 Luis. Ha venido en personas de más lejos. Ha venido desde... No sé cuál es más lejos. ¿Guacho o guacho? Sí, creo que guacho. De guacho, guacho, guacho. Guacho, ¿no? De guacho, guacho. Pero igual agradecerte, Danixa, porque mira, a pesar del tráfico, hermano, todo lo que se interponga al llegar aquí al set de No Somos, Pero Queremos, quiero agradecerte, de verdad, gracias por darte un tiempo, gracias por estar aquí y por compartir a partir de ahora toda tu carrera artística. ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, justo en el camino, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Toda la colaza de Karol G. No sabía que había concierto. Uy, ¿es el concierto de Karol G? Es el concierto, entonces estaba por la bichota. La bichota tiene la culpa por haber llegado retrasada. No te preocupes. 5 minutos retrasada, chicas. No te preocupes. Oye, todo por la bichota. ¿Cómo que has tenido un retraso? ¿Qué? No puede, con la bichota. ¿Otro más? ¿Otro más, loco? ¿Qué está pasando? Por favor, Danixa, cálmate ya. Exxon, te cedo la posta para que sigas continuando. Te siento nervioso, hermano. Sí, hermano, es que yo soy fanático de la gran sangre, hermano. Sigue Exxon, por favor. Bueno, Danixa, cuéntanos. Primero, ¿por dónde quieres empezar? Guau, tú dime, yo me compro. Por favor, no voy a dormir en mi casa otra vez. En el mueble. Vas a estar como mi amigo que está acá acompañado. Por favor. Y ahora, a partir de ahora, ya tenemos público. A partir. Quiero invitarles a que vean a nuestro público, por favor. Luis. Tenemos al público ya. A nuestro primer invitado como público. Por favor. Y queremos también invitar a las personas que quieran acoplarse al público. Por favor, ¿hay sillas todavía? Sí, claro que sí. Se pueden unir. Pueden venir el programa en vivo. No sé si hay sillas, pero pueden venir. Bueno, continúa un proceso, amigo, hermano. Danixa, queríamos saber, o sea, ¿cómo te nace el tema de la actuación? ¿O desde cuándo? Tú no te dedicas ahorita a actriz, ¿no? Nos comentó que eras. Bueno, a ver. Lo que pasa es que, ¿cómo me nace esto? Yo ya desde el colegio, te diré, que adoraba mucho la exclamación, la dramática, la literatura, me encantaba. A ver, esas niñas que salen a actuar siempre, a exclamar siempre. Las niñas espesas. Las cargosas esas son. Cargosas. Ay, maravilla. ¿Quién quiere actuar? Yo, 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 yo. Siempre estaba ahí, maravilla era como que ya. Entonces, siempre me gustaba ese lado, ¿no? ¿De qué colegio, disculpa? Soy del colegio José María Arguedas. Un saludo para el colegio José María Arguedas. ¿Ese colegio está en Palau? No, ese está por Villamaría del Triunfo. No, acá nomás. ¿Dónde vivía por el... ¿Palau? Acá no. En Palau también un colegio José María Arguedas. ¿Dónde es Palau? En San Martín de Porres. ¿Palau del Cerro? ¿Será San Martín de Porres? Sí, Palau del Cerro está. De verdad está Palau del Cerro. No me van a dejar mentir. También, también. El de allá también creo que está. Es a mí mismo al lado. ¿Desde el colegio en San Martín de Porres? No, no, no. En Villamaría del Triunfo. ¿Villamaría del Triunfo? Wow. Antes era del sur. Toda mi gente está en el sur. Chicos, los extraño. Ahora estoy por el norte. Bueno, por el centro. Que le den like, no mal video también. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, entonces esto, como que de allí ya me gustaba mucho. Ya ingresé a la prepa, de ahí ingresé al instituto, universidad. Y esto del arte me encantó. Clou, hacer eso un poco de teatro. O sea, como que estaba allí. Pero todavía no me atrevía. Nunca lo allí. No me atrevía, ¿no? Porque... Pero, o sea, sí eras suelto. O sea, no te palteabas, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo en la colegia era súper palteada. Es chuncha. La gente es chuncha. Depende del público, ¿ah? Ah. O sea, sí, no me palteaba, pero hay públicos como que, por lo menos familiar, me palteaba. Horrible. O sea, familia como que me arrocha, ¿no? Falta todavía. Por el contrario, hay personas que más bien en familia son recontra sueltos y en público desconocido se cuelgan. Como Luis, por ejemplo. Por ejemplo, Luis es una persona muy hermosa. No, 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 perdón. Vamos a decirlo, perdón. Vamos a decirle a Isaac. Porque, Luis, por favor, no hay que nombrar a Isaac. Ah, Isaac, por favor. Ah, Luis, ¿qué? Ah. Ahorita vas a ver el por qué. Ahorita vamos a llegar a ti, Lucho. Espérate nomás. Hubo una conversación ahí en el backstage. Ah, ok, 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 ok. Oye, qué bacán, qué interesante esto. Desde pequeño ya se nazca esta actitud, pasión por la parte artística, ¿no? De aclamar, de salir, de estar siempre en las actuaciones de cargos ahí. Pero bien. Qué bueno, no todos los niños se atreven, hermano. Yo, por ejemplo, era uno que no, tú. ¿No qué? Que no me gustaba salir a las actuaciones. No, a mí no me gustaba. Tampoco. No, no me usaban las cámaras hasta hace dos años. Imagínate. Imagínate. Talento dormido. Por el billetazo que se lleva, también te lo creo. No, tampoco. Haciendo comerciales, por favor. Bueno, fuera. Bueno, voy a cobrar entonces. Bueno, y oye, nos tocaste el tema de clown. ¿Has hecho clown? ¿Te gustaba? Sí. Sí, en la universidad lo he hecho. Guau. No, hemos hecho mimo también. Ah, ya. Mimo. Mimo, ok. También hemos hecho. Entonces, es como que bacán, pues, ¿no? Como que te permite experimentar muchas, muchas cosas que no lo conocían. ¿Y qué tal es hacerlo en la universidad? No, pero es que se ríen, que se están riendo todos, por favor. Claro, es una especie bonita, pues. Claro, estoy hablando de los clowns. Descubriéndote, ¿no? O sea. Óigame. Claro, chicos, nos vamos al pensar, por favor. Por favor. No hay palabra maldita. Tú, para ser clown, tienes que quitarte, despojarte de todos los miedos, ¿no? Sí, claro. Del nerviosismo. ¿Tú veías Pataclown? ¿Te gustaba Pataclown? Por supuesto. ¿Cuál era tu personaje favorito en Pataclown? Machín, pues. Machín, un saludo para Carlos Alcántara también, que lo invitamos también a que venga Carlos Cachín. Algún día vendrá, algún día vendrá. Algún día vendrá, sí. Algún día los verá también. No creo que nos vea, hermano. El hombre para full, para full, pero, bueno, ¿por qué no intentarlo, hermano? ¿Por qué no saludarlo? Aprovecha para que mandes un saludo a tu ídolo Machín. Bueno, Carlos Alcántara, tu admiradora, te estamos esperando para que vengas aquí, pues, con mis amigos, ¿no? Cuentes un poco de tu trayectoria. Qué lindo. Está a punto de estrenarse una película con mi gran amigo, Lloro Alcántara, con Carlos Alcántara. ¿Ah, sí? Chicos, no puedo decir el nombre todavía, pero, bueno, ya está, ya está. ¿Pero ya sé qué película es? ¿Tú sabes? ¿Qué? A ver, espera. Te lo voy a decir sin micrófono. ¿Sí o no? ¿Ya ves? No voy a ser cherry porque no me han pagado, no me han llamado, ¿ah? Mira que ya. Ah, si no te he llamado, no vale. Mira que tú la conoces desde la universidad y lo has hecho con ella ahí, ¿ah? Por favor. Y ha sido uf, y ha sido uf. Ah, sí, 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 sí. Oye, qué loco, qué loco. Nunca he podido ser clown, pero varias personas me lo recomendaron. Me recomendaron, no sé, quizá por la nariz roja, no sé. O qué otra cosa roja, pero, ¿no? ¡Oiganme! ¡Oiganme! Me refiero a la forma de hablar, a veces tienen como que doble sentido, y pucha, eso pega. ¿Sí? Pega en el clavo, claro. Eso pega. ¿Cómo habla Carlos, no? Cómo que le doble sentido y jajaja y todo. No, bacán. Yo también lo admiro. Es una persona admirable para mí. Un buen actor. Bueno, no solo porque no es comediante, ¿ah? Él es actor. Claro. No, 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 perdón, perdón. Empezó desde muy pequeña, luego, aparte, en la universidad, haciéndolo con sus amigos. ¿Cómo? Por favor. Y luego, ¿qué más hiciste? ¿Has hecho teatro? Cuéntanos. ¿Televisión? Teatro lo he hecho último. La gran sangre. Te sigo contando un poquito, ¿no? Entonces, esto, como que de allí, bueno, ya yo me casé. Me dediqué a estudiar, soy ingeniera, como lo mencionaba, administración también. Terminé la administración con el cartón de administración, seguí estudiando. Con el cartón. ¿No? Para ingeniera. Ahí escribí. Sí, escribí allí. Entonces, esto, luego me casé, fui mamá y como que se me complicó un poco. ¿No? Pero, ya luego dije, ya, se me dio la oportunidad porque sí participaba, pero en comerciales. Pero mira, mira, mira lo interesante. Disculpa que te corte, pero mira lo interesante de, se complicó un poco, ¿no? Se truncó, se frustró. Ah, sí. No, se complicó un poco, pero no se quedó ahí. Una chica perica nomás, con el taquito, le dio. Por favor, hay que seguir, hay que seguir, chicas. Procede, amiga. Entonces, esto, como que, bueno, ahí paramos un poquito. Y luego, ya cuando mis niños estaban más grandes, como que dije, ya, eso es lo mío. Se me dio la oportunidad, como le digo, siempre participaba de modelo, en comerciales. No me refiero, ojo, modelo de radio no. Me refiero, imagen, imagen, imagen. Por el sentido de que, no, o sea, netamente, no me refiero a ese modelo porque no, todavía no llego a ese estatus. Pero, esto, y luego empezamos como que, de abajo, como que todos. Empezamos de extra. Ah, ya, perdón. Empezamos de extra, y entonces, entonces dije, sí, ¿no? Qué chévere. Y por ahí fui picando, me dieron por ahí un bolito, en algún, una serie, en alguna cosita. Le dieron su bola, yo. Y entonces, como que eso, ¿no? Te ayuda, y tú dices, qué chévere, ¿qué más tengo que hacer? Te gusta ahora, te empieza a gustar. Ay, Dios mío, Dios mío. Tú empiezas desde abajo, te dan la bola, y tú, sí, quieres seguir. El bolo. El bolo, perdón. El bolo. Claro, no, no lo quieres soltar, porque quieres más y más. ¿Quieres seguir teniendo pasos de más. ¿Y qué estamos hablando? No, no, pasos de más grandes. Ah, perdón. Que no un simple bolo o un secundario, sino que quieres tener algo más. Si quieres protagonismo. Correcto, claro. Sí, yo también busco eso. Yo también, Exxon también, lo busca. Chicos, mírenos acá, por favor, señores directores. Por favor, se lo pedimos. Mira mi carita, mira mi carita, mira mi carita. Luis también está buscando lo suyo también, por favor, Luis. Ya lo encontró. Ya lo encontró Luis. La semana pasada lo encontró. Ah, sí. No, vamos a dar más detalles, pero Luis es un romántico. Nada más. De aquellos. Prosigue, hermano. No, prosigues tú. Ah, no, para. Prosigue por la bola y pita, por favor. Por hablar de la bola, la cortaste. Ya, ahora, ¿en qué me quedé? No, mentira. Porque siempre uno busca más, ¿no? Sí, sí, claro. Cuando ya le empieza a gustar, ¿no? Así es. Quieres cambiar de... Sí, entonces, también te empiezas a conocer gente. Gente que está en esta nota, en esta onda. Relaciones. Entonces, te gusta, te apasiona más. ¿La gente? Claro, porque la gente te cuenta sus historias y cómo... Ah, ok, ok, claro. Las relaciones, pues, que uno entabla. El networking. Eso, exacto. Sí, la verdad que... Y eso es importante porque te impulsa a prepararte más, a investigar. Definitivamente. Entonces, yo también todavía no había estudiado lo que es nada de actuación, improvisación, lo que... Pero ya habías hecho papeles de extras sin haber estudiado nada. Sin haber estudiado nada. Empírico. Empírico. Entonces, cuando... Porque yo escuchaba, en una oportunidad escuché que dijo, ¿Alguien maneja texto aquí? Y nadie. Y tú. Y dije, ¿y cómo manejar texto, ah? O sea, ¿qué se tiene que hacer? Grabártelo. Ah, yo pensé que ibas a hacer como en la actuación del colegio, la niña odiosa. Yo, 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 yo. No, sí, pero era como yo decía, ¿en este mundo cómo es? ¿No? Sí lo he hecho después. Después de vuelta. Entonces, esto... ¿Y qué? Y empecé a estudiar esto. Otra entrevista. Estuación, improvisación, ¿no? Modulación de voz un poco. Entonces, dije, qué chévere. Me empezó a gustar. Y seguí, seguí. Y sí, llegó ese momento. Me llamaron una serie como extra, ¿no? Y entonces, esto, quería una peruana porque era para un banco peruano, que no voy a decir el nombre. Ajá. Pero, esto, quería una peruana y la persona que había ido era venezolana. Entonces, por el acento... Hace poco, sí, eso, hace poco. Regular, porque toda esa serie todavía creo que sigue, no recuerdo muy bien, pero... Venezolana tiene como ocho años en Perú, ¿no? Sí. Hace poco, tampoco. Tenía el acento neutro, pero sí se sentía. Ajá. El director dijo, a ver, por favor, que no haya actrices peruanas acá, ¿no? ¿Qué es? Pero se pedía en el perfil, ¿no? Qué fuerte. ¿Qué pasó? Qué fuerte. Estaba durmiendo. Pues, ¿sabes que cuando estamos así como que en extra al final nos dan nuestro... Lo llevamos después, ¿ya? Sí, sí, sí. Como que mandan a un lado, ¿no? Ah, ya, bueno, estaba allí, ¿no? Y escuché eso. Me paré y dije, ahora es mi momento. Ajá. Perdón. Ay, dijiste. Perdón, ¿no? Esto. Me dijo, a ver, apréndete ese texto. Sí, ¿no? Apréndete el texto. Ya, lo tengo. A ver, dímelo. Y le dije, mejor. Ya, queda. Ella, ya. Qué bueno. Sí, y es bacán porque es como que, pucha, al fin, ¿no? Ese era. Era el momento. Siente la buena vibra, ¿no? Lo que tienes. Y cuál fue el papel, o sea. Fue de una... Lo puedo decir, ¿no? Bueno, no puedo decir el trabajo. ¿Ya salió? ¿Ya salió? Sí, sí, ya salió. Ah, si no te vamos a meter. Apréndete el texto. Bueno, no, era como para... Buenas. El texto era... Buenas. Qué rico. Uy, qué rico. Era eso. ¿Cuál era el texto? Si te acuerdas. Era básicamente atender a uno de los... del protagonista que está haciendo. Decirnos, señor, levante, se despierte, mire. Y dijo, ay, pero está diciendo mi cola en el banco. No, pero tiene que ser cola, ahora todo es por el aplicativo. Mira, revisa. Ah, creo que sí lo he visto. Creo que sí lo he visto. Voy a buscarlo acá en Xvideos. Oye, mira para acá. Publicidad y aparte de eso, teatro. ¿Has hecho teatro? Justo les decía, teatro lo he hecho recientemente. Era lo que me faltaba. Ajá. Porque yo siento que las tablas es otra cosa, es atrás de una cámara. Totalmente distinto. Distinto, sí. Y cuando lo hice... Luis. Luis. Un momento, hemos tenido unas fallas técnicas. Unas fallas técnicas, mis queridas gacelas, que a cualquier programa en vivo le puede suceder. Para que vean que todo se vio. Te cayó el croma. Así es. Queridos amigos, hemos sufrido un desastre natural. Un ciclón acaba de pasar por el set. Pero gracias a Luis, nuestro superhéroe, ha detenido todo esto. Dame un hijo, Luis. Nos contabas, Tanixa, que has hecho... No, ya recientemente has hecho teatro. Del año pasado. Te diste cuenta las diferencias entre audiovisuales y tablas. Es abismal. Las expresiones son exageradísimas. Yo he hecho teatro, he hecho audiovisual. Te entiendo. Compártelo al público, por favor. Sí, mira, el teatro es otra experiencia. Es una cosa como que... O sea, en la cámara tú lo puedes repetir. Tú te puedes equivocar y te dicen, corten, ok, páusalo, repasa tu guión, a ver, te lo pasas. ¿Corten? No, y ya. Sí, entonces es como que es distinto. Pero en el teatro no, en tablas no. Tienes un público. Tienes que improvisar. Tienes que estar de acuerdo con tu compañero. Porque si se pierde él, tú te pierdes. Tal cual. Porque es como que un ping-pong. Ajá. Entonces, pero tienes que improvisar, caballero, para hacerlo recordar a la otra persona. Apoyarte, apoyarte. Es todo un equipo, es apoyarnos todos. Sí es. Porque si uno se pierde, todos nos perdemos. Entonces, la idea es todos apoyarnos, improvisar. Y me encantó porque lo más lindo es los aplausos del público. Eso nadie, de verdad. Pero tu obra teatral fue... O sea, ¿la podrías compartir? No, 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 no. Me refiero a qué... ¿De qué obra, claro? Esta obra, César, es esto, Los árboles mueren de pie. Ya. Es una obra muy conocida. Lo han hecho repetido muchas veces. Fue aquí en el Auditorio Miraflores del Arco. Entonces, fue una obra muy bonita. A mí me tocó interpretar justamente de la abuela. Es más, porque no fui yo, sino tuve que, ¿cómo se dice? Transformarme. Obvio. Inmitar una voz, ¿no? Hacer un poco más del personaje, que era una abuela, ¿no? Que entra drama, entra coraje, llora, grita, se alegra, desespera. Son todas las emociones juntas. O sea, hablaste como abuela. Claro, tenía que improvisar porque soy una abuela. Y, ¿cómo hablaría una abuela? A ver si hacemos el acting ahorita. Y el texto es, hola amigos, ¿qué tal? Suscríbanse a No Somos, Pero Queremos, Pero Como Abuela. A ver. Hijitos míos, escríbanse. Esa abuela está arrebatada. Esa abuela es más española. Esa abuela es un poco rasta, pero bueno. Pero bueno. No sabemos si la obra se llegó a dar. Fue sin ensayo. Ha sido sin ensayo, hermano. Ha sido sin ensayo. Qué bacán, qué bacán. Pero ahora, si ya has tenido experiencia entre audiovisuales y teatro. Sí, yo siento que los audiovisuales, de verdad. ¿Esto sabes en dónde ha sido? Perdón. No he preguntado todavía la pregunta. Yo no he preguntado todavía. Perdón, perdón. Exxon, dile la pregunta. Le ha gustado la cámara, le ha gustado la cámara. Dile la pregunta, Exxon, dile. Pregúntame, va a ser como si no hubiese hecho nada. No, pero también hiciste cine, ¿verdad? He participado. O sea, no tengo papeles ahí dados, pero sí he participado. ¿Ha sido al cine? Los bolitos. También he ido al cine recientemente. Ah, ya, ya. ¿Qué pasa? Últimos que es, ahorita salen a Chabuca. Tengo ahí un, que digo sí. Por favor, vayan a verme por ese sí. Ahora ya se estrenó, ya se estrenó, creo. ¿Ayer? ¿Cuál? Creo que ayer. ¿De Chabuca, sí? De Chabuca, sí. No, digo sí, pues, en ese bolín. Ah, ese es tu texto en la película. Qué bacán, impresionante. Denle un premio, por favor. El Oscar sí. El Pulitzer, un Pulitzer. No, mentira. Ahí, ahí, esto, ¿no? Pero esto, sí. He participado, he tenido, la verdad, que... De uno en especial que todavía no se estrena, seguramente el próximo año. Sí. Perdón. Seguramente el próximo año, con una gran actriz que fue una, es una de mis actrices favoritas. Ay, ay, ay. Mexicana. ¿Ah, qué? Una que vino aquí con su besito rojo y que mató pasiones en la telenovela. Grabé con ella, tuve el honor de conocerla y compartir texto con ella. ¿Caperucita? ¿Quién será? Fue muy lindo. ¿Talía? ¿Quién creen que sea? ¿Talía? No, mucho más. O la Wendy, la Wendy, seguro, la Wendy. No, la Wendy. La Wendy. La Wendy. La interesada, la mujer interesada, que hacía llorar a los sombras. Wendy Guevara, creo que... ¿Ruby? ¿Ruby la que hizo Ruby? Claro. ¿Qué, con ella has grabado? Estamos por ahí. No, ella es que es del castillo. Bárbara Mori. Bárbara Mori. Oye, qué impresionante. ¿En serio has grabado con ella? Barbarita, seguramente. Ay, ¿por qué te gustaba? Porque hizo Rubí. No, me encantó su personaje. Yo la admiro. Aparte, he leído un poco su historia. ¿Han leído su historia? Es bastante... No, la verdad, no he tenido tiempo. Estaba grabando ese día. Es fuerte su historia, cómo ella progresó, el matrimonio que le fue súper mal, que le tocó ser madre luchona por su hijo, cómo llevaba la actuación. Es chévere. Bueno, a mí me gusta investigar un poquito de mis actores favoritos, ¿no? Entonces... Claro, sapear un poco. Pero sí, me encantó. Y eso, ¿no? Eso, básicamente, y si siga viendo, igual, por favor, ya no me puedes... Si quiero seguir participando. No se olviden. Entre audiovisual y teatro, ¿cuál prefieres de los dos? ¿Cuál prefiero? Buenas preguntas. Una pregunta como para pensar. Piensa, ahí va a sonar un relojito. A ver. ¿Quieres hacer la parte donde ponemos en audiovisual y teatro? Ya, entonces vamos a hacer algo así. Sí. Audiovisual es cara. Y teatro es sello. ¿Tú qué prefieres? ¿Cara o sello? Cara. ¿Y sello? ¿No te gustaría? Sello es sellado, pues no. No, no, no. Sello no es sellado. Sello es teatro. O tú prefieres audiovisual o teatro. O prefieres audiovisual y teatro. A ver, cara me dijeron que era audiovisual y sello teatro, ¿cierto? Sí. Ahora puedes elegir los dos si quieres. Claro, si quieres, sí. Ah, ok, ok. Si puedo elegir los dos, sí, ambos. Ambos tienen, creo yo, los suyos, ¿no? Bueno, entonces... Ya tenemos el título del programa. A Danik Samaraví le gusta cara y sello. Bueno, es lo que uno se viene a enterar aquí al programa con grandes... No me dilate, por favor. ¿Qué? Por Dios, me voy. Ahora sí. O sea, me gusta teatro audiovisual, chicos. No se va. A ver, no, pues. Es que... ¿Cómo vas a...? Tú sabes que... Vente, vente, vente. Agarró la taqueta de risa. Es que no, pues. Tú sabes que hay muchos enfermos también. Y vienen acá que no me dilate. ¿Qué va a pensar la gente enferma esta? Hay que hacer un paré. Luis, para ahí. Corten, corten, corten. Es que era... No me... No me dilaten. Y dijo, dilata. Ya nos hemos reído un poco, señores. Entonces, ha habido un entretiempo de más o menos aprox de una media hora. Ya estamos más serios y concentrados en la entrevista del día de hoy. Sí. Así es. Ya nos dijiste que no te... Bueno, que no te preguntemos sobre otras cosas. Estamos en temas serios. Así es, temas serios. Querida, pues, por favor, señores. Disculpen, disculpen, disculpen. Por favor, con Exxon, ¿qué está pasando? Estoy trabajando, estoy trabajando. Estamos actores, todos somos actores. Disculpen, disculpen. Danixa, qué bacán lo que nos has contado. Qué loco también lo que nos has contado, en verdad, loco. Ya nos has contado un poco de tu trayectoria. Bajo de loco creo que es profundo. Muy profundo también lo que nos has contado, sí. Es que ha nacido, hermano, en el momento. No, claro. Eso ha nacido del corazón de Danixa Marvín. Ya se acordó. Ya ves. Se acordó, pero no podemos hacer nada. No se puedo corregir, no se puedo corregir. No, 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 claro. Se equivoqué y yo. Se equivocó y yo. Pero bueno. Danixa, cuéntanos ahorita, por ejemplo, que ya como que estamos en confianza un poco. La gente te está viendo. Tus seguidores también te están viendo. ¿Cómo ves a Danixa Maraví aquí en unos tres años más adelante? ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu visión hacia el horizonte? A ver. Ya, ya lo tengo. Ya lo vi. Y voltea también. El público también volteó. Todos miren por allá. Cuéntanos, entonces, Danixa, amiga, ¿cómo te ves tú en tres años a futuro? ¿Cuál es tu visión al horizonte? Bueno, en lo que es el arte, la actuación. Así es. Me encantaría. De acá a tres años me veo mucho más preparada, con mayor energía, con mayor tiempo, dedicarme más a esto. Ajá. Creo yo también con mayor experiencia. Porque sí, es verdad, soy nueva en esto. Tengo recién pocos años. Entonces, me encantaría seguir generando experiencia, aprendiendo, puliéndome y dar lo mejor de mí siempre. Pero si bien es cierto, eres nueva relativamente, en tus redes se puede ver bastante participación en producciones y eso es interesante. Sí, claro, porque hay otras personas que he escuchado que dicen que no, sí tengo experiencia y no se ve su trabajo. Tú en redes se ve que sí has tenido bastante participación en producciones. Sí, yo estoy agradecida. Yo creo que, de verdad, siempre el creador me ha puesto personas delante de mí que, pucha, han creído en mí. Porque, como te digo, yo puedo decir, gracias a mí estoy donde lo poquito que puedo estar. Nadie me ha jalado, no he tenido vara, no tengo padrino, no conozco casi a muchos en el medio. Recientemente, por el trabajo que hemos ido como que conociéndonos. Claro, claro. Pero eso es lo bonito. Y yo justamente quería comentar así un momento. Por ejemplo, que en la época de lo que ha sido pandemia, para nosotros los artistas ocultos, como lo mencionan aquí mis compañeros, las redes sociales, los audiovisuales, los cortos que se han dado en Facebook, ha sido una ventana inmensa para todos nosotros. Claro, sí. La tecnología, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, nosotros cuando empezamos a grabar cortometrajes en páginas bastante conocidas, que hasta el día de hoy están, esto nos ha ayudado bastante. Porque nos ha dado pantalla, nos ha ayudado a mostrarnos y de allí como que ha ido, de repente hemos ido escalando, ¿no? Y eso ha sido lo bueno. De verdad, yo sigo agradecida, sigo haciendo también todavía contenido para redes. Así que llámenme, sigan llamándome, por favor, como lo vienen haciendo, gracias. Y seguimos allí, pues. Seguimos allí. Como Karol G. Como Karol G. Qué mechere, ¿eh? No, qué vaca. Pero no dejo la página, ¿no? ¿Puedo decir la página? Si quieres. ¿La tuya? No, yo no tengo página. No, solo son mis redes. ¿La de Karol G? Todavía no voy a hacer las páginas. Sigan llamándome y ahí ya conversamos, conversamos. Ah, ya, mira. Qué vaca. Tío Milky, apunta la placa. Tío Milky, sí. Aparte de, bueno, obviamente las redes han sido un trampolín para muchos. Para muchos. Yo me animé recién hace año y medio, hermano, ¿no? Hermano. A poder también atreverme, así como tú. Y ¿sabes lo que me gusta de este rubro, de esta pasión? Que también la he tenido hace muchos años. Es que conocemos a personas maravillosas, ¿no, hermano? De verdad que sí. Personas extraordinarias. Personas maravillosas. Como nuestra gran amiga Danix, en serio. Es impresionante todo esto. Pero bien, pero bien, pero bien, bien, bien. Qué bacán que aquí también a tres años, a futuro, tu visión sea mejorar, seguir desarrollándote. Porque uno, el consejo que me dieron es que siempre tiene que estar en una constante formación. Tal cual. Y aprendizaje para que cuando te llegue el momento, pues, estés listo, ¿no? Estés listo, estés preparado, ¿no, Exxon? ¿Tú sabes la fórmula de la suerte? La fórmula de la suerte, no. ¿Cuál es? Según dicen que es oportunidad más capacidad. El momento filosófico de Exxon lo volverá a repetir ante la cámara. ¡Adelante, mi gazela! No lo digo yo. Lo he escuchado por ahí. ¿Y cuál es? Que la fórmula de la suerte es oportunidad más capacidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengas la oportunidad tienes que estar bien capacitado para que puedas aprovechar esa oportunidad. Dicen que nosotros hemos perdido muchas oportunidades por no estar preparados en diferentes ámbitos de nuestra vida. Oye, sí, ¿no? Y eso aplica en todo, hermano. Obviamente. Tiene mucha gracia. Bueno, por ejemplo, un choro, por ejemplo, en la esquina, compadre. Si no ha entrenado a correr sus 100 metros planos y para una combi con 5 gringos con iPhone 15 y no entrenó para correr. Ya cagaste mi filosofía, pero bueno, sí, por ahí se entiende. Por ahí se entiende. No, 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 hermano, pero, Luis, esa parte va con sonido filosófico, por favor, la parte del filósofo Exxovsky Barbosky. No, en verdad, hermano, ya hicimos un corte pequeñísimo, pero esa frase creo que la vamos a poner aquí abajo, por favor. Aquí abajo, en verdad, no, hermano, es que es una frase que sirve para todo. Ya expliqué un ejemplo. Suerte es igual a oportunidad más capacidad. Mira, yo he dado un ejemplo, pero hay muchos rubros que se pueden emplear hasta para la vida misma. Es que claro, hermano, o sea, imagínate que te den el papel de tu vida. Ajá. Que tú no has estudiado actuación, pero por ahí te vio algún productor y te ve. Ajá, sí. Y dice, este hueón calza como protagonista en esta serie. Ajá. Y cuando te pregunte, ¿no? Y tú has estudiado actuación, le dices no. O te llama a un casting, te dice, toma mi tarjeta, ando a un casting, y cuando vas te presentas, la cagas. Ah, obvio, sí. Perdiste una muy buena oportunidad. ¿Cuántos casos habrán habido? Obviamente. ¿Cuántos casos habrán habido? Sí, 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 sí. Bueno, regresando a la entrevista. Por favor. Regresando a las pautas, pauteadas, pautísimas y paupérrimas que hemos tenido el día de hoy. Es turno, hermano. Este hueón sí no es filosófico. Es turno, hermano. Es turno de la ruleta preguntona, hermano. La ruleta preguntona. Vamos a hacer espacio aquí. Vamos a hacer espacio aquí. La ruleta preguntona es una ruleta de preguntas, como ya más o menos dice su nombre. Ha podido ver y entender. Un ratito acá, Ixon, aquí. Ixon, dale. Sí, dale a... No, perdón, a Dan Ixon, dale al fútbol. Agárrala. Vamos a... Oye, me va a hacerle problemas. Este ya tiene varias amarillas. Mira, voy a girar... Estoy con tarjeta naranja, hermano, en mi casa. Voy a girar la ruleta. Si el bolillo cae en el color negro, es una pregunta seria. Porque el negro es serio. Así es. Seriamente. Y si cae en el color rojo, es una pregunta coquete. Porque así lo bautizamos. Una pregunta coquete. ¿Ok? Entonces, mira, vamos por ahí para la foto, por favor. Una foto del público. A ver, uno, dos. Así es. Porque esto es en vivo, señores. Entonces, giro, tiras la bolita, ¿no? ¿Dónde caiga? El color que caiga. Si cae en el color verde, como ya le expliqué, que ahora es turquesa, gracias al sol. Claro. Por eso, pues. Si cae ahí, tú le haces cualquier pregunta que tú quieras a Exxon. O a Ángelo. O a Luis. O al invitado. O al invitado. Un castillero para ellos. Pero, por favor. La invitada eres tú, amiga. Claro. Queremos conocerte a ti, amiga. Vamos, Luis. Ya. Giramos. Ahí está. La rueda suelta, la bola de Nixa. La Nixa que va, la bola, la bola que le gira, la gira que... ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Tum, tum! Me lleva el chanfle. Adelante, mi hermano Exxon. ¡Oh! Quiero hacer un paréntesis para decirte que es buen polo, hermano. Un polo bien, bien lo caso. Gracias a los auspiciadores. Ah, sí, eso, sí, eso. Auspiciadores de Nirvana. Listo. La Nixa. Color rojo. Ajá. A ver. Actualmente, estás... ¿Cuál es tu condición? O no, bueno, tu situación sentimental. Pero, hermano, ese es rojo, hermano. Ese es caliente. No, para saber si le voy a preguntar. Ah, ya, 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 claro. Un paréntesis, un preview, un preview. Eco, eco. Como es... Bueno, yo estoy casada. Estoy soltera. ¿Qué? Pero no estoy sola. O sea... O sea, ustedes me entienden. El público me entiende. Están pasando lo mismo que yo. Estoy soltera. Público. Sí, seguro. ¿Le entiende? Luis, ¿le entiendes? Isaac, por favor, Isaac. Ah, Isaac, ¿le entiendes? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso que estás casada, pero también soltera, pero no estás sola? O sea, estoy casada legalmente. ¿Ya? Ah, ya, 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 ya. Situación soltera. Sentimentalmente, sola. Ah, ok. Claro. Mejor, mejor. Y esto... Y no sola, porque nunca estamos solas, pues, ¿no? Siempre tenemos, tenemos amigos, amigas, tenemos compañía. Ah, caramba. ¿Amigas? Ah, B, B. Sí, había. Por favor. Sí, Amical. Saludos. Bueno, entonces, mi pregunta va por ahí. Danitza, ahora que dices que estás soltera, ¿pero tienes tus good times? Good times. A ver. Cante. Good, ¿cómo se pronuncia? Good. Good times. Times. Ok. I'm not speaking English, sorry. Tus buenos tiempos. Sí, yo creo que esos son los buenos momentos, ¿no? Y no precisamente crees con una persona, puede ser con varias personas. Habla bien. Ojo. Son buenos momentos, puede ser de conversa, puede ser de, no sé, de... Por si no sabes, la ruleta era roja. Y la pregunta era picante. Perdón, entonces solamente una puede ser, ¿no? Por ahí. Lo tiene, lo tiene. Eso es lo importante. Vamos con el bonus track. No, la segunda pregunta. Es la segunda, la segunda. ¿Cuántas preguntas son, perdón? Son dos y el bonus track, si es que queremos. Ah, ok. A ver, por favor. El favor. Vamos con la ruleta. Gira la ruletita. A ver, lanza ahí. A ver. La boleta de Nixo está girando. Verde, verde, verde. A ver, de verde. Negro. Negro. Color negro. Por favor, Ángelo. Pregunta seria. Ah, no. Pregunta tranquila, ¿no? Pregunta tranquila. Bueno, Danixa, no sé. Dinos cinco películas nacionales o internacionales. Sí, cinco. Sí, difícil esas preguntas de Ángelo, ¿no? No, pero, hermano, son películas... Todos los programas cinco, cinco. Para cultura, son para cultura, hermano. Para culturizar. De repente, alguien está buscando de qué película me recomienda Danixa, ¿no? Cinco películas nacionales o internacionales que puedas recomendar al público. Ay, yo soy malaza con los nombres, chicos. Ya saben, pero... Puedes explicarla. Si no sabes el nombre, la puedes explicar. Esta película que sale esto con el otro. Ya. La que más me marcó, la verdad, fue esta peruana que fue hecha en provincia de Piguaro. ¿Yanahuara? ¿Yanahuara? No, no, no. Son de dos ancianitos, de dos ancianitos que están en la puna. Uiña y pa. Ah, sí, Luis. Gracias. O no le... Ni saca, quizás no le sobe. Ni saca. Está sentada. Venga, una que está en Aymara, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Muy buena, tienen que verla porque, de verdad, trae una realidad que vive el Perú y también nuestra familia. ¿Tienes familia en provincia? Sí, claro, todos. ¿Dónde? Soy de sierra y selva y costa. ¡Hala! Muy anticucho. O sea, tengo a Cachina por mi madre, ¿no? A parte... Solteras. ¿A Cachina de Alcash? ¡Uy, qué bacán, qué hermoso! Me amita que allá está en el cielo, pero tengo familia allá, de la selva, aparte de mi papá. ¿Dónde? Estamos Pichari, Ceja de Selva, San Miguel. ¡Ay, ay, ay! Pichari y San Miguel. Bueno, yo Lima, pues, entonces las tres regiones. Ceja de Selva. Ceja de Selva son. Junín. Cusco. Perdón, este Ayacucho, Ayacucho. Ay, ay, ay. Ayacucho. Ayacucho. ¿También es Ayacucho? ¿También es Ayacucho? No, no. ¿Y saca de Ayacucho? Ay, me agarraste. No, no, no. ¿Qué? Me estoy pajareando. Bueno, otra película, prosigue. Luego de allí, otra película que me gustó mucho fue una que recién te la vi de César Muertos de Risa. ¿Y qué tal? No la he visto todavía, pero me la han recomendado. No morí de risa, pero está mucho mejor que Isla Bonita, creo que se llama, que también es buena, ojo, pero no es tanto para reírse. ¿Cuál? Isla Bonita. ¿Ya? Porque me dijeron que te vas a matar de la risa. No fue tanto así, la verdad. Más me reí con Muertos de Risa, la verdad. Me dio un poquito más de risa. Esto es un peruanas. A ver, vamos tres, ¿no? Puede ser internacional también, si quiere. Sí, la que quiere, claro. Antigua, moderna. ¿Quién no se hayan estrenado todavía? Una que no se va a estrenar. Ay, no puedo decir el nombre. Se lo va a analizar. Ya, a ver. Una que ya he visto también. Me gustan mucho las películas. Oh, el escenario. Un ciclón. Ámbito de Dama. ¿Cómo se llama? De ajedrez. Ah, Gámbito de Dama. Gámbito de Dama. No soy mucho de ver esas películas, pero la vi y me gustó mucho, ¿no? Te toca mucho, me tocó mucho. Esto, y otra peluán cuatro. Pero esa era una serie. Ah, sí, yo la vi en película. De una chica. Puede ser. Bueno, vamos a darle. Isaac nos está. ¿Tiene episodios? No, pero yo he visto una sola. Isaac, no me tumbece. Y vamos con la última. Y una última que podría recomendar. Ay, es Interestelar. Es una de mis favoritas. Súper antigua y antiguasa, ya. Pero muy buena, tienen que verla. Interestelar. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo han visto. Está en Netflix también, creo. ¿No? Es en todos lados. Todas las plataformas, ¿no? ¿Voy a ver cinco veces para poder ir? Sí. Lo máximo. Sí. Me encanta. Interestelar. No me da el tiempo para verla cinco veces, pero voy a tratar de verla. Qué buena. No, cinco veces. ¿Ya ves? Vamos dos. Listo. Ahí está mi cinco. Ahí está tu cinco. ¿Ya ves? Cumplí, cumplí. Bueno. Vamos con el bonus track. Vamos con el bonus track, hermano, por favor. Un ratito. La pelotita de año. A ver, a ver, a ver. Y ahí está. Soltamos la ruleta. Preguntona. Verde, verde, verde. Verde, 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 verde. Verde, verde, verde. Uy, sí, casi verde, verde. Pregunta color rojo. Exxon, destruyela. A ver. Destruyela, Exxon. Exxon. Por favor, ponme ahí el sonido del reloj. Exxon. Ponme el sonido del reloj. Exxon. Danitza. Ajá. Vamos. ¿Qué? Oye, oye. Vamos con la pregunta, hermano. ¡Ah, ya! Es pregunta que vamos de frente. Me van a pegar, hermano. Me van a pegar. Mira mi cara. Me van a matar a su casa. Dios mío. Me van a pegar. Prosigue. Danitza, a ver. ¿Hace cuánto tiempo estabas separada? Ay, ya perdí la cuenta. A ver, ¿cuánto tiempo será? Qué importante era en tu vida ese hombre. No, muy importante. Uy, sí, ¿no? ¿Y sabe cuánto ha sido? Será más o menos medio año, aproximadamente. ¿Medio año? Sí. Ya, ¿y al cuánto tiempo ya le metiste al good time? ¿Qué? No, no. Recién. Claro, porque. Recién. Hermano, uno supuesta relación termina y guarda su luto. Ah, ya, ya. No, no, no. Ojo. Algunos sí, algunos no. A eso quería llegar. Pero ahí. Lo que pasa es que la mujer cuando se va a separar, ya. No es que sea del momento se separa. Y es loca y corta. No, nada que ver, ¿ah? O sea, eso ya se viene trabajando años. Y cuando ya cortas es porque ya no, pues ya no, ya no es. ¿Me entiendes? Ya no es. Entonces esto, y entonces puede haber el good time a los 3, 4, 5, 6 meses. Porque ya no hay, ya no hay una relación ahí. O puede haber el good time antes de que acabes. Porque ya hace tiempo. Desde que termine. No, no creo, no, no creo. Pero sí, creo que sí, mucho después. ¿Y quién terminó eso? ¿Tú o...? No, mucho después tampoco porque tienen 6 meses separados. O sea, mucho después, no, tampoco. 6 meses. No, no hay intérprete. El mismo año. Ah, bueno. Puede ser el mismo año, ¿no? O sea, es más falta que... Mejor sería que termines en noviembre y el otro año ya 6 meses. No, 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 no. Año nuevo. ¿Y quién terminó la relación? ¿Tú o Esteban cambia eso? Sí. ¿Tú? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Sí, pero muchas cosas. Pero bueno, ya. No, no andamos. Pasó. No andamos, por favor. Pasó, 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 pasó. Sí, pasó. Así es. ¿Quieres otro? Vamos a hacer una más, pero ¿sabes qué? Para el público que está acá porque se lo merece porque nos está acompañando. El público responde, el público pregunta. Una pregunta para la gente que ha pagado el VIP. Responde, pregunta, dice. No, el público va a preguntar. Ay, qué miedo. Con preguntas. A ver, agarra la huele al público. El zapato es nuevo. A ver, a ver. El público, a ver, wow. Claro, porque si viene el público, puede preguntar al público, por favor. Pueden participar, miren, ojo, quieren que venir, ¿ah? Así es. ¿El público quiere saber algo? Le pregunta. A ver, a ver, a ver. ¡Rojo! Por favor, piensen bien. Miren que me debo al público. Tú, tú, dinos y... Hola, Nixa, ¿cómo estás? Mucho gusto. Soy admirador tuyo desde hace 10 minutos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tendrías algún miedo, temor complejo de hacer una escena de sexo en algún momento de tu vida? La pregunta era roja, ¿no? Sí, estaba en rojo. No sé por qué. Igual creo que lo iba a preguntar. No, en rojo, en negro te iba a preguntar, pero... Intimidad, hubo que usar la palabra intimidad en vez de sexo. Bueno, una pregunta. Creo que para cualquier actriz o actor es normal, ¿no? Es normal, ¿sí? A la cámara, por favor. A ver, si tendría algún problema. Acomplejada no soy, ¿no? Creo que no tendría ningún problema. Pero sí me encantaría que ese papel que se dé sea un papel bien trabajado, que esté súper preparada, como justamente mencionábamos acá, para que sea algo que quede para mí como experiencia y también para el público, ¿no? O sea, no tendría ningún inconveniente de hacerlo. Bueno, he hecho algo similares, pero... ¿Qué? Similares. ¿Y te han grabado? Claro, ha sido en cortos, ¿no? Ah, ya, ya, ya. ¿En corto? En cortometrajes. Ah, cortometrajes, ok. Ok, ok. Ha hecho algo similar con un corto, dijo. Con un corto de metraje. No le digas, no le digas. Un corto de metraje. Está viendo, no le digas. ¿Qué? Se viene el reel. Ya sale el reel. Ya tenemos reel. Lo mío. Se ha pasado, chico. Yo no, tú. Muy pronto. Quiero aprovechar esto, Danixa. Eres una persona, como muchas que vamos conociendo, que se atrevió a dejar algo que tenía, digamos, o estaba en una línea y se atrevió a vencer ese miedo y a luchar, viajar, sacrificar todo por la pasión y los sueños que tiene, que es este hermoso arte. Así es. ¿Qué consejo le darías ante la cámara a las personas que aún están atrapadas en una profesión, aún no sienten, no, 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 les falta alguien que les entregue el empujoncito, el empujón, ¿no? Para poder atreverse, osar a que puedan luchar por sus sueños. Bueno, yo les diría que de verdad nunca es tarde, en primer lugar. Nunca es tarde para que ustedes puedan dejar eso y salir a algo que realmente les gusta. Y cuando le dicen que no van a poder, que sea un reto. Como siempre lo digo a mis amigos, ¿no? Si te dicen no puedes, hazlo, porque siento que ellos te dicen por algo. Y yo sé que tú lo vas a poder hacer. Así es que, sin miedo, vamos a todo. Así es. A todo con el arte. A todo con el arte. Sí, siempre, ¿no? Sí, por favor, a largo. Bueno, 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 a ver, ¿dónde estamos? Un ratito, déjame verificar acá. Las pautas, ¿todo está bien? Mientras te va revisando, quería preguntarte a ti, ¿tu familia sí te apoyaba en el tema de la actuación? No. Me refiero padres al comienzo, antes. No, no, porque siempre decían que de eso no vas a vivir, ¿no? O sea, y de verdad, no se vive de esto, ojo. Todavía. Todavía. Sí, es complicado, es bastante empeño, pero es por eso, ¿no? Pero yo siento que si tú le pones ahí, ahí trabajas por eso, yo creo que sí. Y cuando estabas casada, ¿tu esposo tenía problemas con eso o no? Sí, 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 sí. Es complicado. Estoy casada todavía, ojo. No, bueno, pero sí. Cuando vivías con él. Por favor, los esposos, a la familia, apoyen a las personas de verdad que quieren ese sueño, porque a veces lo que más decíamos es que nuestra familia nos diga, oye, sí puedes, vas a ser genial. Así es. Pero que tu propia familia te diga, oye, mejor va a pasar al costado, pucha, eso como que no es, ¿no? Es frustrante, ¿no? Sí, porque es tu familia. Claro. Mientanos, por favor, mientanos, miéntanos bien. Mientas. No, ya, ¿pa' qué más? Mientanos, mientanos. Cada rato. Bueno, bueno, Anixa, hemos llegado a la parte final. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Debe estar hablando yo. Ya, bueno. Ya, añito. Si te pierdes de ton, dale, hermano. Bueno, bueno, bueno. Luis, eso lo cortas. Tres, dos, uno. Bueno, Anixa, bueno, Exxon, ¿tienes algo más, hermano, que agregar? Nada, ha sido un gustazo, de verdad, conocerla, escuchar sus anécdotas. Sus deseos. También. De superación. Y nada, o sea, de verdad, pucha, que de verdad, cada invitado es un... Una caja de Pandora, una caja de Pandora, hermano, ¿no? Una caja de sorpresa, como decía Ángel Canales. Y cada vez nos divertimos más, güey. Qué bacán. Sí. Qué bacán. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta que te diviertas, hermano, porque a veces te veo serio. No, yo soy así, yo no soy serio, yo soy así, sino que tengo... Creo que soy un poco... Tienes miedo a hablar. No, soy un poco... Soy un poco seco. Ah, pero no... Necesito que te... No, por favor. Necesito que te... No, no, no. Que te hagan un chiste. Ah, sí, güey. Por favor, no. No, quiero almorzar en mi casa, hermano. Seguro necesitas ahí, hermano. No, no, de verdad, fuera de broma, de verdad es muy agradable conocer estos casos, estas historias de vida. Historias, sí. Historias de vida donde... Historia de talentos, hermano. De talentos, claro, ¿no? Porque, de verdad, o sea, mira, ingeniera. Ingeniera. Ingeniera, hermano. Dios mío. Administradora también, ¿verdad? Administradora. Actriz. Actriz. Teatro, audiovisuales. Sí, hermano, imagínate. O sea, imagínate tú hace unos 10 años atrás, cuando estabas recién de repente empezando en tu carrera de ingeniería. Ajá, tu carrera. Imagínate pensar que en 10 años después vas a trabajar en la actuación. Nunca lo hubiera creído, ¿verdad? Sí, pues. Nunca creí que me vería en TV. Eso es lo gracioso. Y me dijo, mi mamá, estás ahí, te acabo de ver. O sea, ¿no? Qué lindo, ¿no? Eso es lo más bonito. Es lo más bonito. Mi hija, de verdad, cuando ve los comerciales, se ríe. Sí. Le gusta, dice, ¿no? El otro día le mandé, por ejemplo, lo del tema de la obra teatral. Ya. Le mandé y me mandó, mi papi, mi papi va a actuar. Qué lindo. Es una sensación que no tiene precio, ¿no? No, no, no. Es un valor inmenso que llena nuestro corazoncito. Sí. Y bueno, lamentablemente y lastimosamente, antes de llegar a la parte final, y que nos habíamos olvidado, la respectiva foto del recuerdo. Por favor, ¿te apeguitas ahí? ¿Apeguitas, apeguitas? Apeguitas. A ver, la fotito nos avisa Luis. Tres, dos, uno. La parte final, lamentablemente, llegó, señores. No. Pedimos, por favor, que se suscriban, que inviten, que recomienden este canal, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Pero no lo hagas tú. Ah. No lo hagas tú. Ajá. Que ella invite a la gente a que se suscriban. Danixa, invita a la gente a que se suscriban. Por favor. Que nos ayuden, por favor. Y cuéntale de la experiencia de estar aquí en el programa. Así es. Bueno, compañeros artistas, que sé que van a estar mirando, porque van a seguir, van a dar like a este video. Indicarles, ¿no? Que acepten la invitación de verdad aquí, venir a contar un poco de su experiencia, hacerse conocer un poquito más, contarnos al público de cómo es esta linda carrera. Y de verdad que la pasan súper chévere, son un mate de risa. No veo así serios, pero no, de verdad, sí. Son un mate de risa y, nada, los invito a que den like, compartan y apoyémonos, pues, chicos. Somos peruanos y apoyémonos. ¿Sabes que todos nos apoyamos? Uf, volamos, ¿ah? Ahí sí, ¿no? Ahí se van a acordar de nosotros, ¿no? Por favor. Cuando son así, cuando suben, ya no se van a acordar de nosotros. Qué padre. Ya, quedas registrado. Bueno, Danixa, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por estar aquí con nosotros, por compartir no solo a nosotros, sino a todas las personas que nos ven, que nos acompañan. Cada semana, con cada entrevista, gracias por ser artista, por seguir cultivando esto y gracias de todo corazón por hacer arte. Gracias a ustedes, chicos, de verdad, por la invitación, por darme una ventana más y contar un poquito de mí. Y nada, agradezco mucho a las productoras que confían en mí, que lo siguen haciendo, que seguimos grabando. De verdad, muchas gracias. Y llámenme a los que no me han llamado todavía. Di tus redes para que aparezcan ahí abajo. Claro, ¿dónde te encuentran la gente? Mis redes, chicos. Bueno, ya saben que la mayoría me conocen como Kiara, mi nombre de batalla, no, mentira. ¿Qué? Era mi nombre, ¿no? Es Kiara Maraví, ¿no? Pero actualmente, chicos, ya mi nombre es real, Danitza, Danitza Maraví. Y me encuentran en mis redes, en Instagram, que estoy más activa de mi trabajo, que es Kiara Mel, ¿no? Como sale abajito, síganme, compártanme todos mis... Compártanla, por favor. Compártanme mis trabajos que tengo allí o también en lo que es Facebook, como Danitza Maraví. Cualquier consulta, igual allí, yo estoy activa, mis mensajes, llámenme, pues, chicos. Bueno, para acabar, ¿tú sabes, Danitza, cómo hacer esperar a una actriz talentosa? No, ¿cómo? Espera un morretito, ahora tengo.